La Salva Mar ha traído a Puerto Deportivo a cinco marroquíes que habían emprendido ruta por el estrecho para intentar alcanzar la península en una tolla remos. Una balsita tan frágil en la que ponían en riesgo sus vidas, pero aún así siguieron rumbo hasta ser detectados a unas cuatro millas. Sanos y salvos, todos ellos han sido trasladados al puerto deportivo, en donde la Cruz Roja ha prestado la asistencia sanitaria para reconocerlos y comprobar su estado de salud. Al ser de origen marroquí, todos ellos serán repatriados al vecino país. Sanos y salvos, todos ellos han sido trasladados al puerto deportivo.